La colisión de los vagones se produjo entre las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamatingó, pasada a las 11 de la mañana. Minutos más tarde, miembros del equipo técnico de operaciones de la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito se presentaron al lugar donde ocurrió el impacto, para verificar los daños y determinar qué provocó el choque. Al lugar, también se presentaron unidades del Sistema de Emergencias 911. Tras el incidente, la entidad informó la suspensión temporal de servicio de una parte de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. Una usuaria informó que se encontraba en la estación Peñaballe, a la espera de uno de los vagones, cuando fueron informados de lo ocurrido. Efectivamente, yo estaba esperando para poder abordar el metro. Entonces, antes de abordar, ellos informaron que el metro solo llegaría hasta la estación Massimo Gómez, que es la que está en la cabeza del puente. Pues, como usuario, al fin, pues debemos de agatar orden. Y ahí todos tuvimos que desmontarnos. Entonces, tomó un transporte terrestre. Sí, un transporte terrestre. Tuve que tomar un carro para poder llegar hasta aquí. Mientras que los heridos fueron trasladados al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Ella en una pierna y en un brazo que se agolpió cuando se cayó en el choque, en el infarto. Pero ahora mismo ella está estable, hasta el momento. ¿Pudo conversar con su hermana? Sí, yo estaba allá adentro. Yo salí porque mi esposo fue a verla. ¿Y qué le dijo ella que fue lo que ocurrió en ese momento? El choque, ella no... ¿Cómo te explico? Ella no lo vio, porque el infarto fue muy fuerte. Ella cayó, no sé sé dónde. Y todo el mundo ahí. Eso es terrible para allá. La dirección del Hospital Ney Arias Lora, a través de una nota de prensa, informó que los pacientes fueron asistidos inmediatamente y llegaron al centro. Algunos presentaron heridas y traumas leves. La suspensión del servicio del metro se reduce al tramo que va desde la estación Máximo Gómez hasta la Mamatingó. La OPRED anunció que informará oportunamente cuando reiniciarán el servicio de esta zona. Margarita Dipré, RNN.